Escasa participación ciudadana en la elección para gobernador y diputado local en la isla de Cozumel. Apenas un 20% de votantes acudieron a las urnas. De hecho, fue menor a las votaciones del año pasado, cuando se registró apenas un 30%, señaló Leticia Sosa Moguel, presidente del Consejo Distrital 11 del Instituto Electoral de Quintana Roo. Pues hubo una participación de un 20% del electorado, de 71 mil personas que esperábamos que fueran a votar, prácticamente 20 mil personas fueron a votar. Calificó que las elecciones del 5 de junio pasado se trató de una jornada con el menor índice de votantes que se haya suscitado en Cozumel. Esperábamos un poquito más porque hay elección de gobernatura y pues diputación, ¿no? Sabemos que a veces la diputación local no marca tanto que el electorado salga a votar. Por diferentes cuestiones, a veces la ciudadanía desconoce quiénes son los candidatos y no le dan la gran importancia de lo que es esta elección. Pero por ser una elección de gobernatura, pues esperaba un poquito más, ¿no? Porque estamos, en este caso, llevando a cabo la elección para elegir al gobernador del estado. Entonces, sí hubo bastante abstencionismo por parte de la ciudadanía. Podríamos sumar lo del clima también que no nos favoreció, pero pues solo fue un determinado momento del día. Realmente no fue todo el día que estuvo lloviendo. Entonces, por esa situación no podemos decir que fue el clima que haya obstaculizado, ¿no? Que el ciudadano no salga a votar. Confirmó que este miércoles finalizarán el cómputo de las actas electorales y después se entregará inmediatamente la constancia de ganador al diputado electo. Derivado a esa actividad propia que hace el instituto en cada elección, se determinará el resultado final. Y el día de mañana estaríamos entregando la constancia de mayoría, la constancia al ganador en la diputación local.